Zahid Palao sorprendió a Alejandra Baigorria tras asegurar que estaba soltero. Zahid Palao volvió a esta guerra la noche de este jueves 22 de abril. Alejandra Baigorria, quien regresó el miércoles 21, oyó atenta a la presentación del samurái Palao, quien antes de ser presentado afirmó que estaba soltero. El tribunal dijo que el competidor icónico, que era Palao, estaba solterísimo y al ser consultado aún vistiendo la capa, confirmó lo dicho. Minutos después, Jambiero Díaz aclaró que Zahid está más enamorado que nunca, generando sonrisas en Alejandra Baigorria. Al parecer, todo fue parte de la expectativa inicial previa a conocer quién vestía la capa del competidor icónico. ¡Puerto lado! Zahid Palao tilda de asquerosa a Alejandra Baigorria. ¿Qué ocurrió? La pareja conformada por Alejandra Baigorria y Zahid Palao conviven juntos ya hace algunos meses. Es por esa razón que han podido demostrar todos sus defectos y virtudes. Una de ellas es que Alejandra Baigorria se suba a la cama que comparte con Zahid Palao con los pies sucios, a lo que su enamorado no dudó en tildarla de cochina y hasta reanega por su comportamiento tan infantil, pero aún así ambos modelos se soportan y deciden seguir juntos. Por otro lado, tras el ingreso de Alejandra Baigorria a Esto es Guerra, la competidora sorprendió con sus declaraciones tras varios días de ausencia de reality. Ale aprovechó el momento para hacer una revelación sobre su estado de salud. No estoy pasando ahorita por un buen momento de salud, pero siento que esto es mi motivación porque también he estado bastante decaída y deprimida. Esta enfermedad que tengo yo hereditaria del tema de hemoglobina y varias cosas limita mucho en el tema deportivo y en las ganas y el estar aquí me motiva mucho a superarlo. Baigorria se demostró en duda sobre su pase a los combatientes o a los guerreros, pero finalmente los capitanes de equipos decidieron su regreso al cuadro amarillo. Recordemos, Alejandra Baigorria regresó a Esto es Guerra y Mario Hart tuvo una inesperada reacción. Alejandra Baigorria regresó a Esto es Guerra entre los aplausos de los combatientes y guerreros e incluso Mario Hart no dudó en celebrar el reingreso de la pareja de Zahid Palao. La patrona se mostró agradecida y reveló que actualmente no está bien de salud, pero logrará superar todo para dar lo mejor en la competencia. La competidora confesó que si bien tiene buenos momentos en el equipo de los guerreros, no olvida que ella es combatiente de corazón, ya que fue el programa donde se inició. Yo los quiero y adoro a los dos equipos, a veces me dan mis locuras y quiero estar de un lado y otras veces del otro, precisó Alejandra Baigorria. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!